Aquí tenemos el sitio, ¿verdad? Aquí tenemos el sitio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esta es, seguramente, habéis fijado por un número de 46. Y, con esta parte, para que sea más fácil, refugio de barcos. Es bastante fácil, que es bastante común. De hecho, es normal, y, cuando se abre el ejercicio, se encuentren tapados. Bastante normal. Aquí también hay algo que hay que este no tiene y el otro es que tiene. Es algo que el otro había...